Ángel Aponte es delegado de la Junta Comunal del Barrio Antonio Nariño del municipio de Villa del Rosario. Él nos habla de la situación de la vía y el puente que colapsó entre los barrios Nariño y Santander. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Bueno, buenas tardes y gracias a ustedes Metro Noticias por preocuparse por las situaciones que nos suceden aquí en nuestro municipio de Villa del Rosario y especialmente aquí en el barrio Antonio Nariño, que tenemos precisamente esa problemática de la ida y la calzada. Entonces quedamos siempre bastante incomunicados y pues nos toca dar una vuelta muy larga para ir al centro. Y pues aquí nos perjudicamos lo que es el barrio Antonio Nariño, 20 de julio, por ese lado que hay mucha gente que por este lado tiene la vía, es como la vía principal también. ¿Qué le han dicho los delegados de gestión de riesgo y la misma administración municipal, planeación? Bueno, planeación ha venido aquí, es un topógrafo, un estudio de suelo, están en eso, entonces tengo que esperar unos 8 días, 15 días para ver cómo reacciona, para verificar si es alguna filtración de agua o qué y entonces ya creo que ya por ahí el alcalde ha oído que vamos a ver si nos solucionan esto lo más pronto posible. Don Ángel, ¿ustedes temen que de pronto puedan venir abajo las viviendas que están en este sector? Bueno, pues en el tiempo de lo que nosotros estamos aquí lo que pasa es que esta parte de acá pues es prácticamente relleno que se echó, ya hace pues en el 2011 que fue la primera vez que se resbaló, o sea, aquí prácticamente esta parte donde va la vía es puro relleno, el problema fue que no se le hizo un buen muro de contención para sostener eso, entonces por eso se resbaló, por las filtraciones de agua que hay también aquí por la cesta, de la cañería, el bote de agua y toda la cuestión, entonces eso ayuda para que el terreno ceda, ¿no? ¿Hace mucha falta la canalización de estas aguas precisamente que hay en estos tres sectores? Sí, eso por ahí hemos estado hablando con unas personas que le entienden a esto y dicen que por aquí por la calle se está baja muchísima agua cuando llueve, entonces que es mejor canalizarla y no dejarla que se venga por la vía porque eso es lo que daña precisamente la vía, la infraestructura, entonces que la idea es canalizar esta y botarla directamente abajo al callejón para que no dañe precisamente acá el terreno y allá está, o sea, no siga sucediendo esta problemática, ¿no? Poder tener una vía, digamos, a mayor tiempo. Nos contaban algunos habitantes de acá del barrio Antonio Nariño, vemos incluso los niños que están pasando por esta vía un poco peligrosa, también es riesgoso atravesar esta vía, que también esperan que los mismos motorizados que los trasladen a aquellos informales y los que utilizan transporte informal tengan consideración y no les estén cobrando demasiado por transportarlos acá a este sector, ¿no? No, sí, pues eso ha pasado ya y de todas formas porque les toca dar la vuelta arriba por la 15 y volver otra vez a bajar allá por San Martín, San Gregorio y toda la cuestión, que por eso pues, pero de todas formas a veces abusan, ¿no? A veces abusan con el precio, entonces pues nosotros la idea aquí ya nos reunimos el domingo, las personas aquí de, o sea, en Cisla, se sentó a una asamblea extraordinaria por parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonio Nariño y pues estamos esperando es que a ver qué resultado da lo que hicieron, lo que el estudio que está haciendo planeación para ver si por ahorita pues habilitamos un paso peatonal al menos para que a las personas pues no les toque dar esa vuelta tanto a pie o no es pie, porque mucha gente pues aquí pasa muchísimo a pie, entonces sí hace falta tanto los niños que van para el colegio, personas adultas que tienen que ir a hacer alguna diligencia al centro, tanto el 20 de julio aquí como el barrio Antonio Nariño, entonces la idea es también habilitar una parte peatonal que no tenga mucho peligro, ¿no? para que la gente pueda trasladarse hasta el centro y hacer sus diligencias, muchos que pues no tienen para el transporte o alguna cuestión y pues de todas formas para dar ese vueltón a esta fría pues siempre perjudica, ¿no? y pues ya para pagar pasaje pues ya creo que están cobrando casi el doble también, entonces todo eso pues por eso igualmente por medio de su medio le hacemos el llamado al señor alcalde para que a Medaná pues nos pueda solucionar esto lo más pronto posible, ¿no? ya dependiendo de los estudios que lo que arrojen, los estudios que están haciendo por parte de planeación. Bueno, muy amable don Ángel, entonces esperamos que lo más pronto posible se arregle esta situación de esta vía y que fluya realmente el transporte y fluya precisamente esa integración que tienen los dos barrios o los tres barrios prácticamente, lo que es barrio Santander, el barrio San Gregorio y el barrio Antonio Nariño. Nariño, sí señor, bueno le agradezco a usted por estar acá, por estar pendiente precisamente de estas problemáticas, esperamos que no sea la última vez que lo veamos también por aquí, ¿no? Yo sé que usted está pendiente de todas estas problemáticas y ojalá pues que lleguen a oídos de la administración municipal para que nos den solución prontamente, ¿no? Muchas gracias a usted.